Hospital Solidaridad Rotonda de Belo Horizonte Inundada Completamente Que loco La verdad que nos llueve muy fuerte Se desbordó el caos oriental El desbordamiento del caos oriental nos provoca En la zona de Santa Rosa Muchas afectaciones Estaremos constatando y acompañando a las familias En ese zona, también en la zona de Santa Grande Nos llovió, tuvimos algunas Anegaciones menores, gracias a Dios En el Hospital Solidaridad Tenemos algunas afectaciones, produjo del drenaje interno Del hospital, son cosas que suceden Nos había pronosticado el INETER Que tendríamos la primera onda tropical Precisamente llegando a nuestro país Hoy y que va a estar afectándonos Hoy, mañana y probablemente el sábado Todavía, así que vamos a estar muy pendientes Que bajan de la zona alta de Managua Y que es captada Por el drenaje, esta lluvia normalmente Aterrizaba toda la calle Toda la vieja calle Acceso a Santo Domingo Y nos metía mucho sedimento Pero además, todo el agua terminaba en la parte baja Bajaba por la morita Bajaba por todo el sector Del caos de la morita Y nos provocaba inundaciones en la parte baja Hoy por hoy, el sistema la capta totalmente Y la deposita en la micropresa Precisamente en la micropresa de Santo Domingo Por eso es tan importante este tipo de obras Sigamos haciendo La obra de naje terminándose en estos días Pero obviamente después falta la calle La vialidad Que es muy importante para poder hacer Situaciones de este tipo Vamos a dirigirnos ahorita a Esquipula Nos reportan algunas afectaciones en la zona de Esquipula La calle Día Flor Norte está inundada Y los carros intentan pasar Pero deciden, el carrito ese está flotando Ese carrito ya no Ya le he entrado al motor y está flotando Ya no puede salir por sí solo Mercado Oriental, pato, como está Miren el mercado, como está patos Mercado Oriental Observen ustedes el gran hoyo Que ya se había hecho este problema En el mismo Mercado Oriental De la Caimá nadie para al agua Ahora, si se va a hundir el mercado